hola queridos amigos sean bienvenidos al canal y en esta ocasión vamos a colorear a dipper de gravity falls con arena de color pueden ver la cartulina aquí la tenemos con la imagen original a colores el cual vamos a estar siguiendo para darle los colores casi exactos que tenemos en esta imagen así que vamos a estar coloreando por partes empezando por los pies podemos empezar por la gorra pero vamos a tratar de que sean los colores de la arena espero que disfruten del vídeo no olviden mandar sus comentarios que nos digan qué imagen les gustaría que coloreamos con arena y bueno pues sean bienvenidos no olviden suscribirse darle like si les gusta el vídeo y vamos a empezar iluminando a dipper con arena de color espero que se diviertan amiguitos y ahorita nos vemos los y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.